Siquio NG de las Rosas respaldó hoy la decisión de la Junta Central Electoral de parar todas las actividades proselitistas en territorio nacional, acción que fue cuestionada por el expresidente Leónel Fernández. Mira, eso es la desesperación y el individualismo de las personas. Porque en este país un hombre que dice tener un liderazgo, como es el presidente Fernández, debiera estar involucrado en impulsar la ley del partido político, que es algo que fortalece la democracia y algo que está pidiendo a grito y que necesita el país y el sistema también lo necesita. Y debiera estar preocupado en los problemas de desequilibrio que hay aquí, el problema de la inseguridad ciudadana, en todos esos problemas, incluyendo los problemas impulsar para que la justicia llegue a los casos finales de los escándalos como el de Odebrecht y otros más que hay. Entonces es una situación de lógica. Se amparan de que la ley no cubre eso y es una cuestión de lógica y de comportamiento. También ciudadanos aquí en San Francisco de Macorís opinaron sobre este tema. Tienen dos o tres años en eso y todo el tiempo están a lo mismo, imagínense, que vamos a hacer. Hay que esperar la decisión de ellos. Ahí la decisión es quien la da de la Junta. Ya la dio. Ya la dio. Si la Junta dio la decisión, entonces ahí tendrán que arreglarse con lo que van para votos para la presidencia. Creo que eso ya pasó para acá. No van a resolver nada ya. Imagina, no, te imaginas que esos partidos políticos nunca, nadie los ha podido controlar. Ellos siempre han hecho lo que les da la gana. Los políticos. Bueno, los políticos tienen que hacer su campaña, pues no la hacen ya tan preso. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.